¡Hola artistas! Soy Maite de Miva, Manualidades y Bellas Artes y hoy os voy a enseñar bolas, corazones, estrellas, campanas y otras piezas que podamos tener de estas transparentes para decorar con trabajos de scrap o con avalorios como es de Papa Noel y con materiales de los de manualidades que utilizamos normalmente como estos pompones. Os voy a enseñar las distintas formas y tamaños y os voy a dar unas cuantas ideas de decoración súper fáciles. Así es que si queréis verlo no os perdáis el tutorial que enseguida empezamos. Os recuerdo que os dejo el link a todos los materiales que voy a utilizar en la tarjetita de la esquina, en la cajita de información y en el primer comentario para que los tengáis todos a un clic en Miva y os los enviamos en 24 horas en España y Portugal. Y ya no me enrollo más y empezamos con el tutorial. Una de las cosas que más os cuesta en nuestra tienda online y en todas las tiendas es saber el tamaño de los materiales. Así es que voy a aprovechar este tutorial para que veáis el tamaño más o menos aproximado para cuando estéis comprando en la tienda porque este vídeo lo ponemos en todos los artículos más importantes del tutorial y en las familias en las que están estos productos en nuestra tienda para que al hacer la compra veáis las aplicaciones, cómo se usan y los tamaños en este caso. Esta es una bola de 4 centímetros de diámetro que son 40 milímetros y como veis os puedo enseñar con un calibre, ponemos en cero, cómo se mide, se mediría así. Desde aquí hasta aquí a ver que se nos ha ido. Desde aquí hasta aquí son 4 centímetros que es lo mismo que 40 milímetros. Esta es una de las bolas más pequeñitas si no la más pequeñita y a partir de aquí vamos subiendo hasta bolas de un tamaño de 16-20 centímetros. Ahora alejaré la cámara para enseñar las grandes. Pero esta es la chiquitita de 4 centímetros. Le podemos meter dentro piezas chiquititas de pompones por ejemplo o plumas o lentejuelas o figuritas que hayamos hecho. Podemos colgar un avalorio de arriba, un charm, ¿veis? Y quedan súper monas. Son súper pequeñitas y son muy fáciles de rellenar con cualquier cosa porque siempre quedan monísimas. Si le ponemos un pompón de estos llena la bola el pompón solo, ¿veis? Y también queda monísimo. He visto que muchas veces se sella el cierre con silicona para que no se abran. Yo creo que no es necesario cerrar la bola de esta manera porque veis que no se abre por lo menos esta calidad de bolas. No se abren así fácilmente. Si ponemos muchas cosas que pesen en el interior pues a lo mejor sí es más interesante. Pero creo que con una cinta de doble cara por aquí de las que no pegan mucho quizás para poder guardar las bolas sin rellenar para el año que viene porque así nos abultan menos al guardarlas hasta que las volvamos a usar. Estas bolas se usan en Navidad pero también se utilizan todo el año para decorar escaparates con chuches o con productos que sean de la temporada o del color que tengamos en ese momento el escaparate. Os voy a enseñar bolas más grandecitas y os voy diciendo los tamaños. Esto es un set que lleva bolas de plástico de 4 y 5 centímetros. Es decir, lleva una como la que os he enseñado antes y otra un poquito más grande. Esta es la de 4 que ya os he enseñado una y esta es la de 5. Como veis un poquito más grande. y ahí va como cierra. Es simplemente un poquito más grande que la anterior y en este set vienen una de cada tamaño. Como veis estos son 4 y 5 centímetros. Ideales para llenar con piezas pequeñitas, con pompones, con plumas. Este es el siguiente tamaño, es una bola de 6 centímetros. Y aquí tenéis una bola de 8 centímetros que ya prácticamente me ocupa la mano entera. Me salto dos tamaños y me voy a la bola de 14 centímetros. Que como veis ya me ocupa toda la pantalla y para enseñaros la más grande me voy a tener que alejar un poco la cámara. Esa es la de 14 centímetros. Y esta es la de 18 centímetros. Ya es como un balón, no sé si de balón mano. Tenemos una más grande aún que es de 20 centímetros. Además de bolas también hay corazones como este de 6 centímetros. En este caso es de artemio y nos vienen así en esta cajita tan mona presentada con su tapita transparente. Ideal para regalar. Además podemos decorarlos y decorar la caja, decorar los corazones y regalarlo todo decorado porque le podemos quitar la pegatina de artemio y decorar también esto con una pintura para vidrio por ejemplo de las de vitrales. Tenemos los de 6 centímetros que son estos y tenemos otro set de estos de artemio ideal para regalarnos y para regalar. Ahí tenéis un ejemplo decorado con unas bolas dentro, un lazo y una pluma. Podéis ponerle caramelos dentro, bombones, ferrero rocher, lo que queráis y hacerlo como detalle en navidad que son adornos para el árbol y además puede llevar chuches y que la caja sea bonita también porque la podemos alterar la caja. Este es el corazón de 8 centímetros. Para que sea más interesante lo de ver los tamaños os voy a ir mezclando algunas ideas como por ejemplo meter plumas dentro de este corazón. No hace falta que las meta todas pero bueno vamos a meterlas aquí a ver qué tal en este corazón de 8 centímetros. Bueno vamos a volver a empezar que se quieren salir, vamos a meterlas de una en una. Van 3 y 5 plumas. Y yo creo que con 5 plumas a lo mejor es más fácil que las pueda cerrar. Y ahí tenéis un corazón con plumas. Podemos ponerlas de manera que se queden un poco más hacia el centro. Y ahí tenemos nuestro corazón con plumas. A mí estos envases me parecen ideales para regalar, yo os digo decorando los corazones y hasta decorando la caja. Voy a apartar las plumas por aquí que las pondré luego en algún otro sitio. Creo que en las bolas es más fácil que en los corazones. Y bueno os enseño otros corazones. Estos corazones son de 65 milímetros. Un poquito más grande que este por el estilo. Por el estilo a este, depende de cómo lo hayan mirado. Aquí tenemos un corazón de 8 centímetros como el que os he enseñado en la caja grande pero en esta ocasión de uno en uno. Y un corazón de 14 centímetros. Pedazo de corazón de 14 centímetros que además de para el árbol de navidad nos va fenomenal para hacer un regalo en San Valentín. Por ejemplo en un aniversario, para una decoración de boda, podemos meter aquí lo que queramos y colgarlo tranquilamente. Por ejemplo las plumas aquí sí que me van a entrar todas. Ahí tenemos un corazón con plumas. La verdad es que cualquier cosa que les metas le queda bien. Os voy a enseñar ahora que las bolas tienen unos separadores que van a juego. Por ejemplo este es para una bola de 10 centímetros. Este es para la bola de 14 centímetros que sería esta. Os voy a enseñar cómo se pone. Y este separador se suele utilizar para decorar con papeles de scrapbooking, por ejemplo. Vamos a ver. Aquí tenemos el rebaje de la bola. Pues lo ponemos así. Y veis que queda fijo en el rebaje. Aquí es donde entra. Esta es la parte que va hacia afuera y aquí tiene un rebaje hacia adentro. Pues colocamos el separador ahí en ese rebaje y ahora podemos cerrar la bola como si no lo hubiéramos puesto. Tiene ese margen para ponerle el separador. Y ese separador lo decoramos con pegatinas, con papel de scrap, con lo que queramos. Por ejemplo, le podemos hacer una composición 3D cortando este motivo o en el papel pequeño que va a ser más pequeño y a lo mejor le queda mejor el papel que hay a juego del mismo motivo en el bloc de 20x20 que me quede más centradito y más pequeño. Y esto es para recortar el resto de motivos e irlos pegando encima como en el tutorial que he publicado hace muy poquito y que os dejaré en un link por ahí. Además el año pasado hicimos una bola decorada de esta manera. Pero podéis pintar un mandala con vitrales o poner un papel de la colección que más os gusta sin tener por qué ser un motivo 3D. Podéis poner un papel a cada lado o poner pintura opaca por un lado y poner papel solo al otro lado. Y aquí tenemos los separadores para 12 centímetros, para 8 centímetros y para 16 centímetros. Además de bolas y corazones también hay campanas. Esta es una campana de 9 centímetros y lo mismo la rellenamos con los materiales que más nos gusten. Podemos recortarle, no hay una forma ya que se venda exactamente como esta pero podemos recortar una, trazar el contorno, recortar una y ponerla dentro. O lo podemos rellenar con lo que más nos apetezca. Porque como veis con los materiales de manualidades que tenemos por casa quedan súper bonitas, rellenas simplemente con estos materiales. Que podemos comprar los materiales a propósito para esto porque son muy baratos pero seguro que muchos los tenemos en un cajón y lo único que tenemos que hacer es sacarlos para meterlos en estos recipientes y volverlos a guardar cuando pasa la temporada de navidad. Aquí tengo una bola en la que he metido pompones de los de colores y aquí tengo otra bola en la que he metido limpia pipas. En este corazón lo que he hecho, vamos a hacer una deconstrucción, es coger pompones y un colgante, un colgante de esmalte que simplemente le tengo que hacer un nudo en un hilo de nylon transparente de 0,5 milímetros de grosor o algo así. Hago un nudo aquí, hago un nudo aquí arriba y se queda aquí colgando el papá noel. Le meto las bolitas para hacerlo como una cama y que quede todo cubierto, pongo el papá noel y vuelvo a cerrar el corazón. Lo podemos hacer con cualquier colgante que tengamos, os voy a enseñar algunas otras opciones. También lo podemos poner en una bola más grande, de manera que queda el papá noel aquí arriba y los pompones hacen de suelo como de nieve. Y también tenemos colgantes más grandes para las bolas más grandes como este corazón o este búho que pueden quedar geniales en las bolas más grandes. Por ejemplo, este me cae perfectamente en esta bola de 14 centímetros. Vamos a abrirlo, le colocamos el hilo, si queréis podéis pintar el búho, pero también queda muy rústico y muy bonito con el búho en color madera. Esto es una figura tallada, cortada a láser y por eso los cortes vienen en un color más oscuro, es como si estuvieran pirograbados. Es del quemado del láser. Entonces lo único que tengo que hacer es colocarle el nudo aquí, cortar el trozo del hilo de nylon, colocarlo aquí encima y atarlo. Y de esta manera me aseguro de que quede colgando dentro de la bola a la altura que yo quiera. Uno de los materiales más interesantes para poner en estas bolas es esta nieve artificial, es imitación de nieve. Pongo un poquito de nieve aquí abajo, cierro la bola y ya tengo mi búho sobre la nieve. Ahora os enseñaré algunas fotos en vertical cuando termine el vídeo para que lo veáis mejor, pero en el vídeo es más difícil que os lo ponga en vertical. Ahí más o menos lo veis. También podemos poner figuritas de fieltro, por ejemplo, en los separadores. Este es el separador de 8 centímetros y estas figuritas son ideales para hacer calendarios de adviento y también, por ejemplo, para decorar bolitas de estas. Podemos poner aquí el Papa Noel y poner otro por el otro lado incluso, porque como son iguales, así se va a ver la bola bonita por los dos lados. Os lo voy a enseñar montándolo con pegamento en cinta de doble cara, que es lo más rápido. Podéis usar, por ejemplo, un tacky glue como este, pero para hacer el vídeo es mucho más cómodo hacerlo con un pegamento que no manche y que en el momento pueda manipularlo para enseñaros lo que ocurre. Voy a centrarlo con esto arriba y voy a poner el otro exactamente al otro lado. Podéis hacer vosotros la figurita de fieltro, pero yo he preferido coger esta de artemio para enseñarosla. Ahora cogemos el separador, lo colocamos con el rebaje en la bola que lleva un rebaje. Ahí lo tenemos, ponemos el Papa Noel hacia arriba y cerramos. Y como veis queda súper interesante con la figura de Papa Noel en el centro. Ahora ya podemos ponerle purpurina o brillantina o nieve, por ejemplo, en la parte de abajo. Vamos a ponerle un poco de nieve y como veis me he pasado, así es que voy a ponerle un poco menos de nieve. Vamos a repartirla. Se trata simplemente de que haya un fondito de nieve, pero que se vea el Papa Noel. Y ahí tenemos nuestro muñeco de nuestro Papa Noel metido en la nieve, quizás demasiada todavía. Ahí, perfecto, con un poquito nos basta. Podemos de la misma manera poner los renos, las bolitas y los duendes o ponerle incluso las bolitas y al otro lado para que quede simétrico y no se vea la parte de atrás. O sea, ponemos una por delante y otra por detrás de manera que se ve bonito por los dos lados. No hace falta que sean del mismo color, pero sí que vayan en la misma posición. Y bueno, ahí tenéis otra idea para decorar estas bolas de Navidad. En la parte de arriba, para que no se nos vea esto, podemos ponerle un lazo. Podéis ponerle un lazo muy elaborado o simplemente coger aquí y hacer así. Con un poquito de pegamento o cinta de doble cara para que me quede tapada esta parte. Y de aquí lo colgaríamos de nuestro árbol de Navidad o de donde nos interese. Y otra opción es colgarle la cinta de aquí. Este es de un set de cintas que tenemos en oferta que viene en 24 modelos diferentes de cintas de Navidad. Y este, por ejemplo, me parece especialmente bonito para colgar un Santa Claus. Podemos ponerlo así y aquí le podemos poner una cuenta o una bola para que nos quede más bonito. Podemos, por ejemplo, utilizar una cuenta con el agujero grande de metal o una de estas estilo Pandora, de las de núcleo metálico. Y con un agujero de unos 5 milímetros metemos las cintas por el agujero y colocamos la cuenta abajo, dejando que se vea la cinta por el lado bonito por los dos lados. De esta manera. Y ahora, para tapar eso, solamente tenemos que poner un poquito de pegamento o de cinta de doble cara aquí y taparlo con una cinta. Otra de las cosas que se suele hacer es poner pegamento aquí y poner una cinta encima. O sea que, si queréis, pues para que lo veáis lo voy a hacer. Puedo poner una cinta de doble cara. Yo no pondría silicona porque si pongo silicona luego voy a tener que guardar la bola así todo el año. Y yo la gracia que le veo a esto es que se puede abrir. Se puede abrir y se puede guardar la bola luego de otra manera y cambiarle la decoración si queremos el año que viene. Y así no me aburro. Bueno, podemos poner una cinta aquí a lo largo de todo la junta de la bola. Vamos a quitar esto. Y además voy a ponerla bordeando por aquí. Si queréis podéis hacer una lazada aquí o dejarlo así. Voy a poner un poquito más de cinta para que haga la vuelta. Y yo creo que no necesitamos más, que así queda perfecto. También tenemos estos copos de Navidad que para las bolas pequeñitas nos pueden quedar perfectos colgados dentro. Bueno, yo creo que ya os he dado muchas ideas que espero que os haya gustado. Os voy a enseñar algunas fotos ahora, una detrás de otra, puestos en vertical para que lo veáis mejor. Y bueno, si os ha gustado espero que me deis un like. Mientras os voy dando las fotos os recuerdo que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Que marquéis la campanita para recibir un aviso cada vez que publiquemos algo porque publicamos tutoriales nuevos todas las semanas. Que os dejo el link a todos los materiales que os he enseñado. Incluidos los sets de cintas que os pueden venir fenomenal para decorar vuestras bolas. en nuestra página con tienda de manualidades online con envío de 24 horas en España y Portugal. Y ya sin más, os doy las gracias por llegar hasta aquí y me despido hasta el siguiente tutorial. ¡Hasta luego!